bueno familia aquí empieza un vídeo muy muy bueno que vamos a hacer con algunos lugares de aquí de cádiz espectaculares si algún día venís por aquí y esto es lo primero que no podéis perder la playa de la caleta con su puesta de sol increíble una cervecita aquí en esta terraza es lo mejor que podéis ver y la cocina jeje o lo va a enseñar hoy mirar qué cosa más bonita y de aquí nos vamos a ir a visitar dos de los mejores locales donde tomarte las cositas más ricas y buenas de aquí de cádiz una familia aquí tenéis uno de los mejores sitios que podéis visitar se llama casa manteca mirad qué lomo de bellota un queso puro de arte como ellos lo dicen cualquier tipo de papel de jamón de jabubo de lo que queráis una especialidad y económico sitio bueno íbamos a ir al faro que otro gran restaurante pero estaba cerrado mañana otro sitio bueno lo tenéis casa manteca la mejor zona para una buena tapa un buen papel de jamón una friduría nueva que han abierto enfrente lo que queráis si viene a cádiz indispensable espectacular y todo lo que pidáis seguro seguro que va a costar hay cola siempre pero merece la pena esperar mañana vaya a disfrutar de lo lindo bien 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 y de los mejores sitios que podéis visitar en Sanloque como estáis viendo cosas buenas no faltan seguro, seguro, seguro mirad que calidad de mostrador y acaban de empezar acaban de abrir un espectáculo de buen género bueno aquí lo tenéis unas tapicas, unas papas con melba salmorejo, saladilla de marisco y les ganan fritión que tienen aquí que son las tortitas de camarones y ahí tenéis una carta que tienen espectacular, un sitio muy recomendable de Balbino tendré aquí un pedazo de confeitería espectacular que se llama La Rondeña mirad que cositas tienen más de lujo espectacular con regalitos pero tenéis en cuenta que se van a las dos La Rondeña mirad que espectáculo de dulce Bueno familia esto se llama Casa Bigote langostinico de San Lucas cocido un poquito de atún encebollado de calidad y con estas vistas vosotros mismos juzgáis un sitio de 10 y espectacular Casa Bigote Playa Bajo de Vía en San Lucas de Barrameda espectacular pedazo de vídeo que he juntado para despedirme de vosotros espero que os guste y espero que pronto volvamos a viajar y os enseñaré más sitios La Cocina de Ángel G darle al vídeo si os ha gustado compartirlo en sitios buenos lo mejor que conozco para vosotros nos vemos no podéis de Cádiz sino que salís y visitáis esta tienda que tiene unos chicharrones tan increíbles como estos fritos que seguro que lo habéis probado allí en todos los bares se llama La Campera espero que os haya gustado todos los sitios donde hemos estado y nos vemos en La Cocina de Ángel G 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 Gracias.